Muy buenas, me llamo Fátima Castro León y vamos a abordar hoy el tema de las metodologías de la enseñanza y las TIC, que también las encontrarán con otras denominaciones como metodologías emergentes o metodologías activas, que son aquellas metodologías que trabajan con las TIC. Lo que haremos en este pequeño vídeo es poner algunos ejemplos de las metodologías más representativas, no son las únicas, pero sí las más conocidas. Empezaremos por la clase invertida, diríamos que es todo lo contrario de la metodología o clase expositiva o metodología tradicional de la enseñanza. En esta metodología que vamos a ver, el eje central, el protagonista de la enseñanza es el alumnado. El alumnado trabajará desde casa o desde el lugar que así se destine los contenidos que se van a trabajar en el aula al día siguiente o a lo largo de la semana. Utilizará una serie de materiales como vídeos, presentaciones, artículos, para luego en las clases poder realizar con sus compañeros debates, trabajos grupales. Evidentemente, el profesorado debe tener una plataforma en línea. En nuestro caso es el campus virtual de la Universidad de la Laguna, donde se ubican nuestras aulas virtuales, que son los espacios donde subiremos todos los materiales necesarios para que el alumnado pueda trabajar esos contenidos y desarrollarlos en el aula. Otra de las metodologías más conocidas es el aprendizaje basado en proyectos o en tareas. También es una metodología donde el alumnado sigue siendo el protagonista de la enseñanza. Se basa en la competencia de aprender a aprender. En este caso, habrá que partir de un proyecto que puede ser sugerido por el alumnado o por el profesorado. El profesorado elaborará un guión de trabajo para todo el grupo de clase. Utilizará también un espacio en línea, en nuestro caso el aula virtual, donde se ubicarán todos los documentos de trabajo necesarios para llevar a cabo la investigación o las tareas propuestas. Se trabajará colaborativamente por grupos de trabajo. El aprendizaje cooperativo es otra metodología en la que también el alumnado sigue siendo el protagonista de la enseñanza. Aspecto este que es característico de estas metodologías que estamos desarrollando. Se trabaja en pequeños grupos de cuatro o cinco miembros. Tiene cuestiones muy positivas ya que fomenta lo que es la responsabilidad personal. Todos los miembros del grupo tienen que trabajar. Si alguno o alguna no trabaja, no sale adelante la tarea comendada. O si sale es porque sus compañeros y compañeras han tenido que asumir la parte que les corresponde. Se desarrollan, además, muchas habilidades interpersonales como aprender a escuchar, a debatir, a consensuar. Y es muy motivador para el alumnado. Y una cuestión muy interesante es que ayuda o puede ayudar a ayudar al alumnado con ciertas dificultades de aprendizaje. En el aula virtual disponemos de aplicaciones que favorecen el trabajo colaborativo del alumnado, como por ejemplo, la tarea, el foro, la wiki, la base de datos y el glosario. La gamificación es una de las últimas metodologías sobre las que se viene hablando. Se traslada al componente más motivador o lúdico al ámbito educativo. Se parte de la adquisición del conocimiento de forma lúdica, divertida. El alumnado va recibiendo una serie de recompensas a lo largo de todo el proceso del desarrollo de la tarea hasta alcanzar el objetivo previsto. Aunque tiene un componente competitivo, suele motivar muchísimo al alumnado porque fomenta mucho su participación. El portafolio, también denominado carpeta de aprendizaje, 2.0, carpeta electrónica o porfolio, es una estrategia metodológica para la evaluación individual del alumnado. Es una carpeta en la que el alumnado va recopilando todas aquellas evidencias de los contenidos trabajados a lo largo del curso. Puede contener vídeos, presentaciones, artículos, materiales, todo aquello que tenga que ver con el contenido trabajado. Es bastante interesante porque muchas veces en nuestras asignaturas nos resulta mucho más fácil evaluar el trabajo realizado grupalmente, pero nos preguntamos cómo podríamos ver ese progreso a nivel individual. Pues bien, el portafolio nos brinda la posibilidad de hacer un seguimiento individualizado. Hay muchas aplicaciones para realizarlo, pero podríamos utilizar el Google Drive ya que es una herramienta que tenemos a nuestra disposición. Nuestro alumnado puede crear una carpeta y compartirla con su profesorado y de esta manera podemos darle una retroalimentación sobre su progreso, lo que le permite corregir aquellos aspectos que no estuvieran adecuadamente desarrollados, o añadir aspectos que no se han aportado. Y, por último, vamos a ver las webcues o minicues o casas del tesoro. Son unas metodologías que surgen con las TIC y además están creadas expresamente para producir aprendizaje en el ámbito educativo. Son, pues, unas estrategias metodológicas basadas en la introducción de las TIC en el aula. Se vienen utilizando desde hace bastante tiempo en los diferentes niveles educativos. Su origen es el constructivismo y el aprendizaje colaborativo. Consiste en la realización de tareas, pero la búsqueda de la información la tiene que hacer el alumnado de forma autónoma o guiada en función del nivel educativo en el que se aplique. Todo el material estaría en la red y tendrían que ir a buscarlo. Se basa, al igual que otras metodologías, en la competencia de aprender a aprender y, sobre todo, favorece el aprendizaje significativo. Hasta aquí hemos visto hoy algunas de las metodologías más conocidas que trabajan con las TIC. Bueno, pues, desearles en este caso que sea, que les pueda ayudar en su docencia, porque al fin y al cabo conocer puede ayudarnos a aplicarlo en nuestro contexto y en nuestras clases. Por mi parte, pues, nada más, reciban un cordial saludo.